Gracias. 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 Ven. Ven. Toma. 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 Ya van 34. Esperemos un poquito más. Muy bien. Muy bien. Ok. Ya no están entrando. Buenas tardes. Pongan cámaras. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por favor, cámaras. Muy bien. ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué no ponen sus cámaras? Ya saben. Ya les he dicho hasta el cansancio. Odio hablar frente a un muro de nombres. Siento que no les importa mi clase. Y yo necesito ver sus expresiones. Acuérdense, para mí es importante. Muy bien. Veamos. Estuve viendo el último video. Vimos a Galileo Galilei. Y les prometí que íbamos a ver a Jordano Bruno. No. Pero antes, hay cosas importantes que tengo que comunicarles. Veamos. No sé si han checado el calendario de clases. La semana que viene no hay actividades el lunes. Por día de muertos. Y también el lunes 16 tampoco hay clases. Por la semana del 20 de noviembre. ¿Qué significa? Que no va a haber clases dos lunes este mes. A nosotros no nos afecta en absoluto. Porque nuestro horario es miércoles, jueves y viernes. ¿Verdad? Aunque el viernes no estamos tomando clase. Ese viernes lo tengo como comodín. En caso de que me atrase por alguna circunstancia. Y además se los pedí para poder preparar clases y calificar tareas. ¿Cierto o no? Pero estamos trabajando bien las dos horas del miércoles y la hora del jueves. Vamos a buen ritmo realmente. Creo que han visto todos los videos. Hemos tenido ya tres videos cada semana. Y estamos en la quinta semana. Entonces, ¿qué significa eso? Que hemos visto bastante afortunadamente. Pero les voy a decir lo siguiente. Los lunes tengo cinco grupos. Y de los cuales tres grupos son de dos horas. Me voy a atrasar mucho con ellos. ¿Me explico o no me explico? Y a mí no me conviene que tres de mis grupos de física de cuarto se me atracen con respecto a los otros dos. Ustedes son uno de ellos que no me voy a atrasar. El 451 y 452 no los tengo el lunes. Pero tampoco me quiero adelantar mucho. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darles mucho material, muchos conceptos, videos. Y no voy a avanzar mucho porque necesito emparejar a los otros grupos. Espero que me comprendan. No me conviene por la cantidad de alumnos desfasarme tanto. Cuatro clases son demasiadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Atención. Concéntrense. Yo debo entregar promedios a más tardar el viernes 20 de noviembre. Hoy estamos a 20, ¿qué? A 28, ¿verdad? Nos quedan cuatro semanas casi para entregar promedios. Pero, ojo, yo no entrego promedios el 20 de noviembre. Yo les quiero entregar promedios una semana antes. Tengo que repartir a mis grupos. Si no, imagínense, ¿no? Si me espero hasta el final, pues, o sea, me vuelvo loco, ¿no? Promediando y calificando exámenes. Entonces, atención. Fecha de examen. Apunten, por favor. El examen va a ser una semana antes de la semana del 20 de noviembre. Sería viernes 13, sería miércoles 11 de noviembre. Fecha de examen. De una vez apunto. ¿Dijo el 11, profe? 11, miércoles 11 de noviembre. ¿Qué significa eso? Si el examen es el 11 de noviembre, les voy a pedir chance el jueves 12 para que yo califique. Pero nos veríamos el viernes 13, ¿ok? Para que yo les dé calificaciones ya a los promedios. Me explico o no me explico. Sería una semana antes de la fecha límite. Ustedes serían de los primeros grupos que yo les entregaría examen. Estoy programándome para que sean de mis ocho grupos, por lo menos a tres de mis grupos les dé promedios un viernes antes. Y ya cinco grupos ya para mí sería más tranquilo promediar la última semana. ¿Me explico o no me explico? Sí, profesor. Entonces, ojo, veamos. Hoy estamos a 28. Tenemos la sesión de hoy y la de mañana. Hoy tenemos dos sesiones y mañana una. La semana que entra es 4 y 5 de noviembre. Voy a hacer repaso en esos dos días. Hasta les conviene a los que acaban de llegar. Porque el miércoles 11 es el examen. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo que vamos a ver son conceptos. Apunten los conceptos que vamos a ver hoy. Distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración, movimiento rectilíneo uniforme. Estos son los temas que vamos a ver hoy. Los conceptos. Y eso va a venir en el examen. Recuerden. La tarea que viene es el próximo. Es de este viernes de noche. Estamos hablando que la última tarea para este bimestre. Me la van a entregar el 6 de noviembre. Que es viernes. Me han entregado dos tareas. Cierto, ¿verdad? Y esta va a ser la tercera. La del 6 de noviembre. Ya no voy a dejar tarea para el 20 de noviembre. Porque es la fecha límite para entregar. Casi seguro que paso la siguiente tarea para la siguiente semana. Para el 27 de noviembre. Porque no me conviene estar corriendo. Y aparte promediando, ¿no? Entonces, ojo, concéntrense. Quiero que entiendan lo siguiente. Si van a hacer tres tareas nada más. Y las tareas valen 5 puntos. Porque es la mitad de la calificación. Si no me entregan una tarea. Una tarea vale 1.66, ¿eh? Multiplican 1.66 por 3. Les va a dar los 5 puntos. Entonces, es importante que me entreguen las tres tareas, ¿eh? Por favor. Si me entregan bien las tres tareas y les pongo 10. Ya tienen los 5 puntos. ¿Qué significa eso? Que en el examen, aunque les vaya mal. Supongamos que saquen 5 en el examen. El examen vale los otros 5 puntos. Si sacan 5 en el examen serían 2 puntos y medio. Más los 5 de las tareas, pues tenían 7 y medio. Yo redondeo. Sería 8. ¿Si me explico o no me explico? Sí. Pero, si no me entregan tareas, eso sí les va a perjudicar. Supongamos que no me entreguen una tarea. Lo máximo que pueden sacar de puntos sería 3.6, creo. Ahí pierden ya más de punto y medio. 3.4 sería. Ya perderían más de punto y medio. Eso los está forzando a sacar 6 o 7 en el examen. Peor tantito. Si me dejan de entregar dos tareas, pues prácticamente se están obligando a sacar 8 o 9 en el examen para pasar apenas. ¿Si me explico o no me explico? Ok. Entonces, no me dejen de entregar tareas, por favor. Ahorita no voy a dar puntos extras. No, me vuelvo loco. Ahorita necesito que trabajen. Que me entreguen. Hemos sido constantes todos. Este grupo está jalando muy parejo. Me da gusto. De hecho, ahorita voy a checar el Clarum para que vean cuánta gente me entregó las tareas. Hoy quiero poner todo en orden, bien en claro. Aunque me tarde más. Tengo dos horas. O sea, puedo ahorita invertir el tiempo para poner todo en claro. Comparto pantalla. Vámonos a Clarum. No lo tengo abierto, caramba. Vamos a ver. Pensé que lo tenía abierto. Vamos a abrirlo. Vámonos al 452. Trabajo en clase. Tarea 2. Ojo, me entregaron 36. 6 no me entregaron y 1 me entregó atrasado. Vamos a ver quién me entregó atrasado. Frida Moreira. ¿Por qué me entregaste atrasado, Frida? ¿Estás ahí? ¿Estás presente? Explícame, por favor. Tuve unos problemas para subir la tarea. Bueno, primero la había dejado hasta el último, eso sí. Y el día que ya la quise entregar, pues ya tuve problemas con internet. Es lo que les digo. No se esperen hasta el final. Hace ratito yo no pude dar clase a un grupo porque se me fue la luz, se me fue el internet. Pero yo soy el maestro, sí me explico. O sea, a mí no me perjudica tanto. Pero ustedes sí, si se esperan hasta el último momento, un apagón o que les vaya el internet y ya valió gorro esto. No se esperen hasta el final. No se esperen hasta el final. Se los había dicho, creo, eh. Recuerden que las tareas son acumulativas. Vayan haciéndolas poco a poco. Si dejan que se acumule, hasta me van a odiar. Entonces, entreguen con tiempo. No se esperen hasta las once de la noche. Del día límite, evidentemente. Recuerden que siempre me indica Clauron fuera de tiempo. Y ya les dije, si se me pega la gana, no les califico la tarea, eh. Porque son las reglas que yo puse. Si me empiezo a dar cuenta que no les importan mis reglas, pues a mí también no me va a importar no calificarlos. Que les quede bien claro eso, eh. Pero dense cuenta, volviendo al Clauron. La mayoría me entrego. Vamos a ver, Frida. Vamos a calificarte aquí enfrente de todos para que vean cómo califico yo. En primera les pedí que no me manden tantas fotos, pero bueno. Mándenmelo en PDF, por favor. Se ve que les encantó el tema de la estante inquisición. De veras, eh. Muchos de ustedes me mandaron los aparatos que usan. Hasta definidos y todo, hijos. Está bien, está bien. A ver. Opinión de Tico Braille. Trabajas bonito, Frida, pero entrega tiempo, por favor. Sí, pero gracias. Gracias. Amigo. Vamos al tercero. Yo nada más leo ciertas partes, eh. No crean que yo leo rapidísimo. Es imposible, ¿no? Esto fue el último video que vimos. Fleming también vimos. Y el cuestionario también. Aunque, bueno. Es que, de hecho, no les pedí que contestaran, pero la mayoría me contestó el cuestionario. Está bien. Muy bien. Ya no te voy a poner comentarios porque, pues, este cosa me estás oyendo, así que no tengo que mandarte comentario ahorita. Te lo devuelvo. Última vez que te acepto la tarea trazada, Frida. Por favor. Sí, gracias, profesor. Ahorita debes de recibir ahí, este, la notificación en tu correo de tu calificación. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién no me entregó? Veamos. Jania Abril, López Guerrero Ingrid, Cristian Yair, Guillermo Ocaña, Gibran Yael, André y Sancho. Algunos ya se cambiaron de turno, pero algunos no. De estas seis personas, comparto, dejo de compartir. ¿Alguno está presente? ¿Por qué no me entregaron la tarea? ¿Quién está presente? ¿O a poco todos los que nombré ya se cambiaron de turno? ¿Eh? ¿No están? Bueno. Sigo admitiendo. Muy bien. Ya son 36 de ustedes conmigo ahorita. Entonces, veamos. ¿Cómo controlo yo? Chequen. Si yo me voy aquí. Ay, ya me salí. Ay, me salí de claro. Aunque de veras que hoy siendo. ¿Cuántos? 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 4,52. ¿Y cómo subió yo? Ay. Calificaciones. Chequen. Yo aquí controlo todo. Aquí están la tarea 1 y la tarea 2. La tarea 3 es la que me van a entregar. Por eso está en blanco. Aquí están sus calificaciones. si no me entregaron está en rojo sin entregar por favor por favor apaguen sus micrófonos, estoy escuchando ahí algo muy bien ya están las calificaciones de las tareas ustedes pueden ver, algunos no me entregaron la primera, ahí está sin entregar hay algunos que no me han entregado tareas, ahí está todo el control me dice que me entregaron tarde, no me entregaron y su calificación esto me ayuda muchísimo y el examen lo voy a meter en un cuestionario aquí también y aquí va a aparecer la columna del examen y esto lo puedo subir a Excel y puedo hacer operaciones ¿estamos de acuerdo? yo llevo el control de todo, yo sé perfectamente cómo van entonces ustedes van viendo que sí tengo el control falta una tarea más y falta el examen entonces ha llegado el momento en que se tienen que aplicar ya a ver la tarea que me van a entregar el próximo viernes de este que viene en ocho ¿qué me van a entregar? a ver a ver voy a agarrar a alguien al azar a ver Soto Arenas Eduardo dime por favor te vi que estás haciendo quién sabe qué cosas dime hasta ahorita qué llevamos de tarea acumulada dímelo tú por favor ¿de tarea acumulada o de la que ya hicimos? no de la que vamos a hacer no la he visto pues no tenemos nada acumulado es el primer día que nos vemos después de que me entregan la tarea o sea nada más estoy calando a ver si están aquí conmigo la tarea acumulada apenas empieza hoy ¿verdad? si me explico o no me explico las dos sesiones de hoy y mañana y la semana que viene las tres sesiones eso es lo que me van a entregar nada más estoy viendo quién está ahí al pendiente de lo que estoy diciendo ahora bien les acabo de dar conceptos evidentemente la tarea de hoy va a ser que me resuman unos videos que vamos a ver de los conceptos que les mencioné hace unos minutos y vamos a ver a Jordano si no lo vemos hoy lo vamos a ver mañana seguro ¿estamos de acuerdo? pero ustedes ya están sobre aviso de los temas que tienen que desarrollar ¿estamos de acuerdo? vámonos a la plataforma que me llegó con mucho material de la preparatoria estoy muy contento porque me llegó mucho material esta es la plataforma que nos mandó la prepa es un curso ya armado y es maravilloso porque trae mucho material del curso y me ahorra andar buscando y bueno aquí están los temas algunos temas del curso movimiento rectilíneo leyes de Newton y movimiento circular vámonos a movimiento rectilíneo y aquí están los conceptos que les acabo de dictar distancia y desplazamiento empezamos lectura empiezo a leer bueno antes de leer les voy a mostrar esta este dibujo esta ilustración chequen empezamos a movernos en el inicio y la trayectoria que vamos a tomar es la azul chequen que no es una recta es una combinación hay de curvas ¿verdad? entonces lo que está en azul yo empecé en el inicio y acabé en el final pero no lo hice en línea recta lo hice sobre la trayectoria azul bueno pues a lo que recorrí que está en azul en física se le llama distancia ahora bien no es lo mismo que desplazamiento en física ¿qué es el desplazamiento en física? es la distancia en línea recta del inicio al fin y tiene una flecha porque me indica hacia dónde dónde me dirigí tiene una dirección entonces ¿cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? la distancia no es un vector no tiene una dirección eso sí tiene un tamaño tiene una magnitud por lo tanto la distancia es un escalar o magnitud escalar en cambio el desplazamiento que está en rojo que está en línea recta y con una flecha indicándome la dirección me cumple las dos características de un vector ¿cuáles son las dos características de un vector? que tiene magnitud o sea tiene tamaño y tiene una dirección y es lo que vamos a ver ahorita la diferencia entre distancia y desplazamiento leo en el lenguaje ordinario los términos distancia y desplazamiento se utilizan como sinónimos aunque en realidad tienen un significado diferente o sea que cotidianamente usamos distancia y desplazamiento como si fuera lo mismo en física no no son lo mismo la distancia recorrida por un móvil ¿qué es un móvil? un cuerpo que se está moviendo la distancia recorrida por un móvil es la longitud de su trayectoria chequen es el color azul y se trata de una magnitud escalar en cambio el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial la parte roja el vector que representa el desplazamiento tiene su origen en la posición inicial ahí dice inicio su extremo en la posición final ahí dice fin y su módulo es la distancia entre en línea recta entre la posición inicial y la final ¿qué es lo que les acabo de explicar? con el siguiente applet la siguiente aplicación que vamos a ver aquí abajito entenderás fácilmente la diferencia que existe entre ambas magnitudes para usarlo pulsa el ratón bueno yo lo voy a hacer ustedes no lo pueden hacer no pueden entrar a esta plataforma muy bien ahí está un punto rojo eso me indica el inicio ¿estamos de acuerdo? voy a aumentar el tamaño y está sobre una cuadrícula entonces voy a tomar mi ratón me voy a colocar en el punto rojo que es el inicio y voy a seguir una trayectoria a la que se me pegue la gana chequen que lo está haciendo en azul y aquí voy a llegar chequen abajo está la distancia recorrida 8.3 pero la trayectoria que ahorita me la va a poner en cuanto suelte el ratón me dice que recorrí 4.6 en línea recta voy a voy de nuevo con el ratón y me coloco en el punto rojo y me voy al punto gris y esa es mi trayectoria y ahí está el ángulo el ángulo se toma con respecto al eje de las x ¿qué me está diciendo esto? que la distancia es mayor es la trayectoria azul 8.3 metros el desplazamiento es 4.6 del punto inicial al punto final y el ángulo con respecto al eje de las x es 63.9 dejo de compartir pantalla atención la distancia casi siempre es mayor que el desplazamiento ¿se entiende eso o no se entiende? a ver para participación ¿por qué dije casi siempre? ¿quién me puede decir? yo a ver ¿quién dijo yo? yo o Dalis dime porque cuando caminas en línea recta son lo mismo pues exacto hay un caso en donde la distancia y el desplazamiento son iguales cuando voy en línea recta lo que nunca va a pasar es que el desplazamiento sea mayor que la distancia eso jamás va a pasar lo más que puede pasar es que sean iguales pero casi siempre la distancia la trayectoria que yo use va a ser mayor que el desplazamiento solamente hay una excepción que es lo que yo les acabo de decir déjenme apuntar participación 452 Odalis López muy bien regreso a ver dice profesor ya se le puede entregar la actividad tres no 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 me entrega nada por favor Ian Ramón estoy diciendo que todavía no entonces vamos a ver entonces borro esto y de nuevo mi trayectoria ahora de esta forma ¿verdad? chequen está creciendo ¿verdad? la distancia pero el desplazamiento pues es diferente es mucho menor este es el desplazamiento y chequen que el ángulo es muy pequeñito en este caso ¿verdad? porque es con respecto al eje de las x ahora vamos a hacerlo en línea recta claro que yo con mi pulso no va a quedar tan en línea recta pero vamos a comparar ¿verdad? vamos a comparar las distancias y el desplazamiento a ver a ver qué tal funciona mi pulso hoy ahí chequen miren 5.5 y 5.5 ¿verdad? ahora si si yo trazo el desplazamiento pues prácticamente se encima ¿verdad? y el ángulo es de 47.5 grados chequen que aquí coincide aunque realmente no es un poquito mayor el azul ¿no? la distancia pero bueno no es tan fino el aplet ¿verdad? pero ahí se ve que si puede ser que la distancia y el desplazamiento sean iguales siempre y cuando la ruta sea en línea recta muy bien vamos a ver un video está muy sencillo este video hasta tonto parece pero bueno vamos a verlo qué gusto verte nuevamente en esta ocasión vamos a resolver un ejemplo de distancia y desplazamiento Matías toma un pequeño paseo alrededor de la piscina fíjate bien en la trayectoria que sigue recorre 10 metros en dirección norte luego 7 metros en dirección este y finalmente 10 metros en dirección sur ¿cuál sería la distancia y desplazamiento de Matías? recuerda que habíamos mencionado que la distancia es el espacio recorrido por un objeto durante su movimiento el desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto es una magnitud escalar es decir que posee una magnitud y una unidad de medida es una magnitud vectorial es decir que está expresada por una magnitud una unidad de medida y la dirección la distancia como el desplazamiento están expresadas en metros según el sistema internacional ahora bien vamos a resolver el problema la distancia sería igual a la suma de las distancias recorridas distancia es igual a 10 metros más 7 metros más 10 metros por lo que la distancia es igual a 27 metros como ya lo mencionamos el desplazamiento es la distancia en línea recta entre el punto inicial y final el vector de color verde muestra el desplazamiento para calcular el módulo del vector desplazamiento utilizamos la siguiente fórmula raíz de x final menos x inicial elevado al cuadrado más y final menos y inicial elevado al cuadrado encontremos las coordenadas de los puntos inicial y final consideremos que matías parte del punto 0,0 el punto final es igual a 0,7 aplicando la fórmula desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 0 elevado al cuadrado más 7 menos 0 elevado al cuadrado como el índice y exponentes son iguales se elimina matías se desplazó 7 metros el signo del resultado de la operación indica la dirección del desplazamiento entonces decimos que matías se desplazó 7 metros al este recuerda suscribirte al canal y visitar nuestro sitio web espero verte muy pronto adiós que está muy sencillo el problema verdad dejo de compartir te mueves hacia la derecha recuerden que para la derecha es este para la izquierda oeste para arriba es norte y para abajo es sur y además pues se mueve 7 metros porque le da vuelta a la mesa está muy sencillo eso y aparte hasta usan la ecuación de Arquímedes digo perdón de Pitágoras el teorema pero se ve evidente que avanza 7 metros a la derecha que es el este si me explico o no me explico está sencillo está hasta medio tonto el video pero bueno ok sigo compartiendo pantalla muy bien entonces ahora vámonos distancia y desplazamiento vamos a quitar esto vámonos a rapidez y velocidad ¿qué dijimos? ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? pues la rapidez es un escalar la velocidad es un vector nos quedan 5 minutos de zoom para acabar la primera sesión entonces primero voy a platicarles ya les pregunté ¿cómo se llama el aparato que supuestamente mide la velocidad en un automóvil? ¿les pregunté o no les pregunté? bueno ¿quién me puede decir? yo metro a ver Luis Eduardo Alquisira entraste tarde ¿por qué entraste tarde Alquisira? perdón es que estaba fallando un poco mi cámara y mi internet pero el aparato que mide la velocidad de los coches es el velocímetro ¿y por qué no debería llamarse así Alquisira? dime pues porque mide velocidad no mide distancias no 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 Alquisira el velocímetro no debería llamarse velocímetro ¿eh? ¿quién me puede decir? o sea cualquiera me pudo haber contestado que se llama velocímetro A ver Fernanda Pérez a ver explícame por favor si no me pones tu cámara no te voy a hacer caso Fernanda es que no sirve ¿cómo que no sirve? bueno a ver contéstame Fernanda ¿por qué no debería llamarse velocímetro el velocímetro? explícamelo bien porque en física velocidad y rapidez son una cosa diferente entonces no mide en sí la velocidad mide la rapidez entonces ¿cómo debería llamarse? no sé rapidesímetro rapidímetro no y no es gracioso pues o sea no es chistoso si mide rapidez se debería llamar rapidímetro o rapidómetro al final de cuentas ¿no? pero al final de cuentas no lo vamos a usar en la vida cotidiana porque te van a tomar de a loco ¿verdad? si me explico o no me explico a ver participación Fernanda Pérez ya te puse aquí entonces hay muchos términos en la vida cotidiana que usamos realmente mal pero ya están tan arraigados que sería muy tonto tratar de corregir a las personas ¿verdad? el velocímetro ya se llama velocímetro y punto ya no te metas en problemas ¿no? distancia y desplazamiento son diferentes pero tampoco te metas en problemas ¿estamos de acuerdo? y así hay muchos términos que luego ni siquiera sabemos explicar a ver un ejemplo clásico vamos a ver si alguien me puede responder porque es una palabra que usamos tan seguido y cuando nos preguntan ¿qué significa? no podemos explicarlo a ver ahí les va la pregunta ¿quién me puede decir qué es fuerza? a ver Andrea dime fuerza de atracción hacia el centro de la tierra no me contestes con la misma palabra no ¿qué es fuerza? atracción hacia el centro de la tierra no a ver ¿verdad que no es tan sencillo? ¿es una es una magnitud vectorial? no es la capacidad para realizar un trabajo ¿no? eso es energía eso no es fuerza a ver yo a ver Brenda es la capacidad ¿es la capacidad de atracción de un cuerpo hacia un objeto? no ¿o de desplazarlo? no dense cuenta que no se sabe bien la definición no es capacidad eso no es cierto además chequen una cuestión bueno chequen que ya lo veremos cuando veamos leyes de Newton pero a ver voy a hacerles una serie de preguntas para que ustedes mismos se cuestionen si tengo un cuerpo solito díganme si puede si puede recibir o ejercer una fuerza la presión no es fuerza ya por ahí alguien me mandó el chat no la presión no es fuerza la presión es una fuerza aplicada sobre un área ya lo veremos después pero a ver la pregunta es si yo tengo un cuerpo solito aislado no hay nada alrededor puede hacer fuerza puede recibir una fuerza se dan cuenta que para que haya una fuerza debe de haber por lo menos dos cuerpos se dan cuenta de eso ¿no? ¿cómo inventó el término fuerza Newton cuando cayó la manzana? ¿qué dijo Newton? hay algo entre la manzana y la tierra hay una interacción a esa interacción la bautizó como fuerza entonces ¿qué es fuerza? la interacción entre dos cuerpos ya se me está acabando el tiempo de Zoom nos vemos en tres minutos jovencitos ¿sale? 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 ¿sale?